FM 89.1 Radio Universidad Esto sucedió ayer en una radio colega por la tarde-noche en la metro y lo escuchábamos Andino contar una situación de su vida me parece sin darse cuenta pero en ese audio de 20 segundos podemos resumir ya una historia que se repite dentro de la medicina en relación a los nacimientos, a los partos digo, no solo era él el que decía che, podemos inducirla podemos hacer que nazca dos días antes el doctor diciéndose, tengo un partido de golf pero por favor adelantemos a ver si me llamás en la mitad del partido porque se le ocurre nacer a tu hija y tengo que abandonarlo por mí mejor, dice que le dijo, por mí mejor, terrible terrible, terrible está May, enganchada May, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? bienvenida ya saben, May es mi compañera si escuchan este programa ya me imagino que lo saben además es dula, May primero me gustaría, May, que nos cuentes un poquito qué es el dulaje y después si ya nos metemos en este audio que escuchamos que seguramente te habrás agarrado la cabeza seguro por lo que escuchaste sí, bueno, rapidito las dulas igual Tavo ya está capacitado para contarlo también pero lo voy a contar las dulas acompañamos a las mujeres en el embarazo y en el parto y también en el posparto somos un poco guardianas de esos nacimientos porque acompañamos desde lo emocional y nos topamos todo el tiempo con este tipo de guillermos andinos pero lo triste de esta situación no es que o sea lamentablemente estamos acostumbrados a escuchar a muchos médicos plantear cosas como esta como tengo un cumple el domingo así que mejor que nascar el sábado o el viernes ahora que el papá el papá haya decidido cuándo quería que naciera su hija para poder estar en un partido o no sé qué cosa no importa no hay excusa posible eso es lo tremendo claro y que no se lo hayan contado ese es el tema se lo contaron ocho años después ni siquiera fue que le dijeron che te parece ¿no? pidiéndole por lo menos no sé la opinión a la mujer ¿no? al cuerpo que está en realidad una vez más el hombre el hombre decide por sobre el cuerpo de la mujer eso fue lo que pasó en este caso igual tampoco tiene que decidir la mujer también hay que dejar que el nacimiento suceda ¿no? como que esa es la cuestión la fisiología cero acá no apareció nunca o sea esa bebé nunca eligió cuando nacer además no lo eligió su mamá con información no lo eligió su papá con información lo eligió con un partido o sea es una locura después recién escuchaba un segundo una declaración posterior de Andiño pidiendo disculpas por esto que no fue así que es un chiste que la embaraza estaba a término que Carolina tenía presión alta y que no podía pasar más del 6 pero bueno capaz que el 6 la chiquita quería nacer sola y no tenían que inducirla y en cambio ya se eligieron eligieron cuando tenía que suceder May lo sabe pero en el proceso del nacimiento de Amanda para mí hubo una frase que me ayudó a acomodar todos los patitos por decirlo de alguna manera uno está atravesado por lo que sucede uno llega a un embarazo y a un parto con una construcción anterior que se relaciona con esto lo que fuimos escuchando con cesáreas que aparecen todo el tiempo con un proceso de parto que es innecesario porque hay que estar divinas las mujeres porque al otro día prácticamente te tenés que ir a un 15 como que hay una versión así medio Disney del nacimiento y uno lo va procesando lo va atravesando pero hay una frase que me ayudó que a todo esto May está trabajando por el mismo tiempo que tiene que ver con che dejá que tu hijo que tu hija decida el momento de nacer ¿no? es tan básico eso y sin embargo se olvida tanto ¿no? y nos hemos alejado tanto de esa faceta natural que a mí me alarma Andino no deja de ser una anécdota no le quiero caer a Andino porque le pasa un poco lo que es un reflejo un poco de lo que pasa claro tenemos que hablar de violencia obstétrica y tenemos que hablar de unas cuantas cosas más ¿no May? un millón de cosas porque es esto es como no respetar nunca la fisiología no entender lo que significa nacer ni para una persona llegar al mundo y bueno y por supuesto decidir sobre el cuerpo ¿no? el patriarcado y los hombres siempre decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres más allá de que como dije antes para mí esto es muy importante y acá las dulas es como en esto somos guardianas de respetar la fisiología del nacimiento que acá no se hizo y igualmente nos faltará información sobre las patologías previas de esa mujer bueno qué sé yo quizás era necesario que naciera antes porque corría riesgo eso no está acá esa información pero más allá de esto la liviandad con la de a decir públicamente que elige cuando nacer y arregla con el obstetra como en complicidad dejándola fuera ella es muy perverso es muy perverso y va a haber como este cientos de millones de casos pero que nos enteramos de este porque Guillermo Andino es conocido aprovechándote que te tengo al aire May como para seguir profundizando sobre esta cuestión así un minutito más vos recién hablabas de bueno una patología que posiblemente no sé hubiese tenido no lo sabemos la nena por nacer se me ocurre que esa excusa aparece mucho ¿no? este arriba de la mesa para que a los tetra ¿no? este no se le arruine el fin de semana ¿no? sí, sí hay patologías que son muy graves pero no son la mayoría y sin embargo cada vez están más patologizados los nacimientos en función de las conveniencias de les obstetres porque a veces te dicen no, tenés la presión muy alta tiene que nacer ya por cesárea y en realidad se podía esperar acompañar ese proceso de otra manera bueno cuestión que no sucede y asustan a las mujeres y le dan tanto poder a los médicos y dejan de tener el poder sobre sus propios cuerpos que claro cuando tienen el poder los médicos hacen lo que quieren con nosotras y con nuestros hijos y también y ya para cerrar y agradeciéndote amor por este espacio por este momento este ¿cómo se comercializa todo? ¿no? porque ¿qué es lo que sucede? May por ejemplo tuvo un trabajo de parto ¿de cuántas horas? eh no me acuerdo ya fue un montón para mí no sé fueron como 20 horas casi un montón claro pero a ver el dueño de la obra social lo que está viendo es che hace 20 horas que tengo a gente trabajando con esta señora no con esta piba no o sea porque es toda guita el médico tiene que estar un ratito acá un ratito allá una habitación ocupada ¿no? de un hospital con la misma persona no no entonces a veces cuando hablamos de derechos y un poco nosotros aquí por nuestro rubro lo solemos siempre relacionar con la comunicación ¿no? con el derecho a bueno acá también hay un derecho que no aparece y que lamentablemente el mercado se pone por encima y nos transforma o nos aleja de nuestra condición humana ¿no? este de elegir el momento para nacer mirá desde donde el mercado las reglas económicas nos imponen no nos dejan ni nacer en el momento que nosotros queremos y de hecho hay una ley de parto respetado que no debería existir porque el respeto debería estar para cualquiera que quiera nacer o cualquiera que quiera dar vida no necesitaría una ley ni tampoco pagarle más a una obstetra para que la esperen todo un día ni a una dula para que la acompañe porque la maltratan en un hospital o sea no debería existir si no fuese que no hay no hay contención para las mujeres en un momento de tanta vulnerabilidad y susceptibilidad como es el momento del nacimiento y del embarazo digamos no los médicos y médicas la mayoría la gran mayoría no te contienen te asustan te desinforman te despojan de tu poder como mujer para parir y para gestar y tenemos que estar ahí sosteniendo y bueno todo eso digo es parte de tenés que pagar para que te respeten y te contengan en algo que es biológico fisiológico natural como es dar a luz o sea dar vida gestar parir bueno la humanidad se transforman cosas a veces bastante oscuras ¿cómo se puede denunciar en el caso de una persona que haya sufrido violencia obstétrica en el caso del parto previo ¿no? también porque sucede también un poco antes del parto ¿cómo se puede denunciar un caso de violencia obstétrica? muchas personas hay un observatorio de violencia obstétrica y después para consabí desconozco el formulario que se utiliza y esto pero se puede buscar en internet y si se puede denunciar y por supuesto también elevar las quejas pertinentes en la institución en la que sea pero bueno sabemos que con eso mucho no se hace entonces hay un lugar donde se hace una denuncia que llega en teoría a otro lugar no es tan fácil tampoco porque además te apela mucho a vos estabas loquita susceptible hormonal y todas esas cuestiones ¿no? y además porque es muy difícil como cualquier violencia es muy difícil denunciarla entonces se denuncia una después de miles que han atravesado distintas sufridas distintas mujeres May te agradezco mucho a ustedes chiques me tengo que ir corriendo dale besos May Caprillion Dula nos ayudó un poco a desentrañarnos esto que pasó que tuvo una alta repercusión ¿no? en los medios yo en realidad no le quiero caer a Andino porque entiendo que él también es como el patriarcado en algún punto ¿no? nos criamos así y él estaba diciendo algo y no se estaba dando cuenta lo que estaba diciendo porque no estaba entendiendo que había dicho pero sí me parece que sirve como excusa ¿no? una persona tan conocida para que nosotros hagamos una nota digo nosotros para que quizás en un café se discuta sobre el tema y a partir de eso encontrar la punta del ovillo para que todo sea un poco mejor lo interesante de todo esto que sucedió es que en cuanto pasó lo que dijo Andino enseguida tomó la repercusión esto quiere decir que ya no naturalizamos este tipo de situaciones está bueno esto es lo importante como un primer paso esto es el primer paso que ya nos damos cuenta que eso que dijo ya cuando te hace ruido es porque está mal eso es algo que hay que revisar desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca